Por alguna razón desconocida, se desprogramó el PIC del Fox Delta ST2 Tracker. Hay que ponerle los límites. Pero está dando un pequeño error de posición. Algo hubo ahí raro. Vamos a programarlo. Es un poquito complicado. Y es de la siguiente forma. Para empezar, se necesita usar un programa como el Hiperterminal del Windows 8, que es la que tiene esta computadora. No lo tiene, lo tuvimos que bajar. Y hay que utilizarlo. Hay que ponerle un nombre. Y vamos a darle aquí. Estamos usando el COM3. Hay que cambiarle las velocidades. Hay que hacerlo trabajar de esta manera. Y ahora ya nos va a dar la pantalla para podernos comunicar. Aquí los comandos son un poco ocultos. Nada más vamos a ver la respuesta. Y tenemos que teclar una serie de comandos. Para poder hacer que esto funcione. Primeramente, tenemos que poner los extremos. En este caso, el rotor lo vamos a mandar totalmente al lado izquierdo. De esta manera. Más o menos a los 180 grados. Apuntando hacia el sur. Cuando los rotores están en el sur y tienen que trabajar al norte, lo hacen a la inversa. Y ahí es donde cambia un poco lo que es el parámetro. Este rotor nos da un poquito de error aquí. Siempre todos los rotores. Hay un lado en donde no llega. Ahí no está marcando el 180. Y la elevación en cero. Y tenemos que teclear lo siguiente. El primer comando es FAS. Enter. Ahí nos da el offset. Y luego FES que corresponde a lo que es la elevación. Ahora a partir de aquí. Tenemos que irnos al extremo opuesto. Donde va a trabajar el rotor. Que en este caso. La elevación va a ser. Los 90 grados. Que va a ser la elevación máxima. Podríamos programarlo en 180. Pero no quiero que nos queden las antenas. De cabeza. Lo vamos a dejar exactamente en 90. El problema nos lo está dando un poco en el azimut. Ahí estamos ya. 90. Y el azimut. Le vamos a hacer un poquito de trampa. Para compensar. Esos 3 grados que está. Que está movido. Aquí si se nos ve a más del 180. Entonces le vamos a hacer aquí un. Un poquito de. De trampa. Restándole para que nos quede centrado. Porque si no nos va a quedar con un error. De 3, 4 grados. Hacia los 3 o 4 grados. Aquí es donde nos dio al final. ¿De acuerdo? 179. Vamos a quitarle. 1, 2, 3, 4. Vamos a quitarle 4 grados. Y ahora le vamos a teclear. El comando. Para este punto. Que es. F. A. E. Enter. F. E. N. Enter. Y luego. Ahora hay que poner. F. S. Que es lo que corresponde. A que tiene el stop. Hacia el sur. Para que no tienda a pasarse. Cuando esté apuntando. Hacia el sur. F. S. El stop. Y F. W. Para validar los datos. Y que quede. Totalmente. Ahí está ya. Ya. Ya grabamos el EEPROM. Vamos a cerrar. El. El hiperterminal. Porque luego nos da problemas. Entonces. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos. Vámonos. Otra vez. Vámonos a ceros. Vamos a poner todo en cero. Así. Mood y elevación en cero. A ver si nos quedó. Exactamente. En cero. Ya tendremos que hacer pruebas. Quien sabe que pasó con el pic. Algo hubo aquí. Estos pics. Los pics. O LEPROM. Como quieran llamarle. Se quedan luego. Algo. Algún. Algún conflicto. Algún otro puerto. Alguna cosa así. Vámonos. A ver. Cero grados. Siempre. Siempre. Hay un poquito de variación. Si queda intermedio. Ahí con el potenciómetro. Y tenemos cero grados. De elevación. Vamos afuera. A ver cómo quedó. La postura. De la. De la antena. Ahí está. En cero. Cero. Los límites son. Ciento ochenta. Y aquí tendrá que ser. Noventa. Bueno. Cómo me doy cuenta. Si está al norte. Exactamente. Porque estamos alineados. Ahí vean. Como el boom transversal. Ahí está perfectamente. Perfectamente. Al norte. Parece ser que quedó bien programado. Que da todo lo que. Los datos que tenemos que darle. Y la elevación en cero grados. Ahora vamos a probarlo ya con el programa. De esta manera se programa el. El SAT tracker. De Fox Delta. USB. SST2 me parece el modelo. Hay un modelo más reciente. Es lo mismo. Pero bueno. Tiene algunas mejoras. Es un poquito más chiquito. El circuito. Pero bueno. Más o menos. La programación es similar. Más o menos.